Bienvenido, bienvenida a este último vídeo de esta edición del EdupleMUC, este curso de Educalab sobre entornos personales de aprendizaje, en el que hemos intentado acompañarte, ayudarte a construir, a crear tu entorno personal de aprendizaje y a ponerlo en práctica, a desarrollarlo a través de un reto. En esta última unidad vamos a recoger todo el trabajo del curso y vamos a compartirlo, vamos a mostrarlo con el resto de la comunidad educativa. Esperamos en esta unidad recoger las conclusiones del proyecto que habéis estado trabajando las distintas comunidades, reflexionar cada uno personalmente sobre la evolución de su entorno personal de aprendizaje a lo largo del curso y hacer una valoración personal de esta experiencia de aprendizaje en red. Eso es lo que aspiramos a conseguir en esta última unidad del curso. Recordarás que el reto que te planteábamos era pensar sobre el PLE, sobre el entorno personal de aprendizaje de una organización. Esa era la pregunta que iniciaba nuestro reto. Durante tres semanas has estado trabajando con tu comunidad, tu pequeño grupo con el que compartías intereses en torno a la gestión o a la creación, desarrollo de un entorno personal de aprendizaje de una organización. Cada grupo ha elegido sobre qué tipo de organización quería desarrollar el reto, desde pequeños grupos de trabajo asociados a una metodología de aprendizaje basada en proyectos hasta incluso, en algunos casos, grupos numerosos como los de un centro educativo completo. Durante todo ese tiempo has trabajado con tu comunidad y en esta semana vamos a compartir ese trabajo, esas conclusiones en este espacio que hemos llamado ExpoPLE. El funcionamiento de esta jornada de exposición del trabajo de los grupos tiene esta estructura. Va a ser una jornada de presentaciones en la que cada presentación tendrá una duración máxima de 45 minutos. Lo normal es que se haga a través de Hangout, Hangout en directo, que se quede grabado y por tanto podamos luego visionar, revisar posteriormente. En el caso de que hayas trabajado con una comunidad de tu calaustro, de tu centro educativo, una comunidad local, puedes hacer también la presentación de tu proyecto, de los resultados de tu proyecto de manera presencial, si bien puedes hacer un streaming utilizando también Google Hangout, de manera que se quede grabado el resultado de esa exposición. Y en esta jornada, en estos 45 minutos, pues cada grupo, cada comunidad presentará su prototipo, es decir, cuál es el PLE del tipo de organización con la que han trabajado. A continuación, lo que debes de hacer ya como un trabajo personal es publicar en tu blog un artículo en el que incluyas el vídeo del Google Hangout en directo, en el que has presentado los resultados del trabajo de tu comunidad, de tu grupo de trabajo. Hagas una valoración de la actividad y una evaluación de esta experiencia de aprendizaje y que lo compartas, finalmente, en los espacios sociales del curso. Esta actividad es la que está ligada a la evaluación entre pares, es una actividad de evaluación peer-to-peer en la plataforma del curso, allí encontrarás dónde compartir el enlace a tu artículo, que será evaluado por otros compañeros y compañeras del curso, al tiempo que tú también tendrás que evaluar los trabajos de otros compañeros y compañeras. Os facilitaremos una rúbrica, una herramienta para que os pueda ayudar en esa evaluación, en esa valoración. Esperamos, finalmente, en esta edición de EdupleMUC, que hayas conocido otras experiencias de aprendizaje, que hayas conectado con otros profesionales de tu ámbito de trabajo, de tu nivel educativo o de otros niveles que te ayuden, a partir de ahora, a seguir desarrollando tu entorno personal de aprendizaje, que hayas participado en comunidades para desarrollar este reto y que esas comunidades puedan seguir trabajando y que hayas creado y compartido contenidos en la red. Y, finalmente, por supuesto, que hayas vivido una gran experiencia de aprendizaje en red.